Como trabajadora social del área comunitaria, a mí me motivó compartir un poco con los vecinos con sus necesidades e inquietudes y acercar un poco también la cultura. Yo creo que están bastante contentos con lo que ofrece Servicio País Cultura desde el año pasado hasta ahora. Sería necesario seguir trabajando con los vecinos, no sé cuántos años más, pero creo que falta potenciar un poco la autonomía también para que ellos puedan realizar sus propios proyectos. Sí, la verdad la cosa es que Servicio País Cultura he estado trabajando con esta junta desde el año pasado y realmente ha sido una cosa bastante buena, hermosa que han tenido los vecinos. Una recreación que tiene uno como dueña de casa, madre, el venir aquí, compartir con más gente, aprender nuevas técnicas. Entusiasmo, ganas de trabajar, compartir, intercambiar ideas, lo que uno aprendió se lo enseñan a los otros, conocer gente, hacer amistad y eso lo llena a uno. Gobierno de Chile.